¿Quiénes quieren un nuevo patrocinador? Teófilo Gutiérrez marca su primer gol con el Deportivo Cali. Hola, sean bienvenidos a tus Deportivo Cali News. Bueno gente, dice así, Deportivo Cali suma a Chunky como su nuevo patrocinador. Chunky, Producto Nacional y de la Alimentación de Mascotas en Colombia, producido por la empresa El Código Occidente, ubicado en el municipio de Palmirao y el Cauca, se unió a la familia de patrocinadores del Deportivo Cali con este año en el 2021. Chunky tendrá presencia en la pantaloneta del primer equipo masculino y femenino. Inicialmente la vinculación será por un año. Seguimos trabajando para fortalecer la marca del Deportivo Cali News nacional e internacional. Es un honor que compañía colombiana se encuentra en el Deportivo Cali la oportunidad de fortalecer su estrategia de posicionamiento. Nicolás Borrero, director de Mercadeo del Deportivo Cali. Pues, bueno gente, Chunky es nuevo patrocinador del Deportivo Cali. Por ahora solo estará por un año. Ya veremos si hay buena relación y si seguirán abriendo más años para que Chunky siga. Y pues, ya veremos, pues, en los próximos partidos ya veremos el nombre o el logo de Chunky como uno de los patrocinadores del Deportivo Cali. Bueno gente, aquí dice Cali empató con el team. En Palma Seca por la idea de los octavos de Copa. Gutiérrez logró tanto la igualada al minuto 87. El Deportivo Cali empató 2-2 en este miércoles con el Medellín en las postrimerias de partida y de los octavos de final de la Copa del Deportivo 2021 realizado en el estadio de Palma Seca donde Tío Gutiérrez volvió a ser determinante en la parte complementaria. El primer tiempo fue parido con un equipo del zelonco insinuando ataque y un visitante con siempre muy bien parado traistras con transiciones de defensa-ataque muy peligrosas con el sello de Hernán Darío El Bolillo Gómez. El complemento tuvo demasiadas interrupciones por faltas de la velada aunque por momentos se vio mejor al elenco país. Acá ya recuperó su protagonismo en el área rival con los cambios. Iban apenas 28 segundos cuando Kevin Velasco salió rápido por la izquierda. Le dejó el balón a Gianfranco Cabezasquín sin pensar los dos veos y se remató de primera en el arquero donde la mosquera. Marmolejo envió el esférico al tiro de esquina. Edward López también probó a los 9 por la derecha pero de amores controló en dos momentos. Juan David González llegó bien por derecha. Levantó a ver a un otro sector donde estaba Andrés Arroyo y el juvenil delantero. Monteriano sacó un derechazo rastrero entre el arquero Mosquera y el 33 para el 1-0 a los 10 minutos del primer tiempo. Didier fue molestado a los 23 en el cuadro antioqueño. Luego Preciado le pegó un manotazo a Víctor Moreno y el árbitro Carlos Ortega no lo vio. El 15 se acercó al 24 con un calzazo de David Cambindo. Pero el árbitro dio falta sobre el arquero de Amores. Pero el empate rojo llegó al 29 cuando se juntaron Edward López y Juan Arboleda quien fue al fondo para meter el centro. Se desembocó. Desembocándolo, la defensa del calibre de Miran Andes vino de atrás con un surtazo de primera intención tras cero para superar a de Amores. Preciado tuvo para desnivelar a continuación en una llegada mano a mano pero Mosquera achicó bien. En el segundo periodo Alfredo incluyó Teófilo Gutiérrez, Gastón Rodríguez por Ángelo y Juan David González mientras que Bolillo sacó a Didier que estaba molestado ingresó a Andrés Cadaví. A los cuatro John Basquiat, Arrún Andrade se reportaron por Kein, Velasquez y Andrés Arroyo. Jorge Maseguro recibió amarilla a los 5 minutos los mismos que Andrés Cadaví por falta Preciado. Un tiro libre frontal desde más de 30 metros y sin barrera le permitió a Andrés Aregui conseguir el 2-1 a los 8 minutos luego de que el balón se fuera por debajo de Guillermo de Amores. Teo se asoció con Preciado y el Tumac en el armato sin potencia de las manos de Mosquera. David Loaiza también fue a molestos 17. John Basquiat con este incómodo, un cabezazo y Mosquera otra vez evitó la caída de su valla. Agustín Buletich le dio el pase a Diego Era solo 20 para refrescar el ataque del poderoso Andrés Colorado. Entró por Gianfranco a los 27. Gastón mete un balón profundo a la izquierda. Hernán Menos se lo bajó de caos y Teo Gutiérrez tocó sutilmente con la derecha para convertir el 2-2 a los 42. Tanto mereció por lo que había hecho el atacante. Atlantinense a partir de su ingreso en el complemento el próximo jueves el 2 de septiembre a las 8 y 10 pm se disputó el compromiso de vuelta en el Atalacio Girardot. Pues bueno gente, este fue el resumen de lo que fue el partido del Cali 2-Medellín 2 que pues hay algunas diferencias que mejorar porque el Cali pues hoy no tenía toda la pesada, tenía equipo mixto. Y pues otra vez Teo, tercer partido seguido de Teófilo con el Deportivo Cali que entró en la segunda parte y es el terminante. Ahora ya marcó su primer gol en el minuto cuartito. Esa pase de menú, no sé por qué. No lo mandó así, fue una lado izquierda, pero sí, pero yo no, esto no llega a mi noce. Y pum, llegó y pues estaba solo Teófilo y habilitado por cierto. Y pues gol, un sutil toquecito de taquito con la derecha y gol. Y pues el Cali empató y pues ya. Si queda el partido 0-0 pues por goles de visita o 1-1 pues por goles de visitante pues estaría pasando en Medellín. Pero si no, si quedan dos iríamos a penaltis o clasificaría o si el Cali hace más goles o gana, pues pasaría pasaría el Cali. Un empate de 3-3 para arriba y ya el Cali estaría pasando y pues el segundo gol de Medellín también para recargar. Pues aquí en Mamor se le va el balón por entre los brazos y pues si hubiera estado mejor y no lo hubiera ido de balón pues no le hació el gol y el Cali pues seguro ha podido llevar una victoria. Pero buen inicio de semana ya que el fin de semana no hemos de ganar en el encepecate o el gol es por dos o sea, ahora le empatamos al Medellín. Solo falta que este fin de semana que viene y el Cali jugará pues contra Junior y pues pues ahí para recalcar Teófilo va a jugar por primera vez contra su ex-equipo Junior en el fútbol profesional colombiano. Ahora ya no viste la meta del Junior sino la del Deportivo Cali. ¿Será que Junior le marca? ¿Será que Teó le marca a Junior? ¿Y se cumplirá la ley del ex? Ya lo veremos qué sucede y pues ya el partido de vuelta en el Atalacio Geraldo entre Medellín y Cali será el próximo jueves 2 de septiembre a las 8 y 10 pm ojalá el Deportivo Cali pase y esté entre los 8 mejores del torneo así que pues mucho destito al Deportivo Cali y por fin Teó marcó con el Deportivo Cali Bueno gente hemos llegado al final de la noticia no olviden como siempre dejarle like comentar en la suscripción y seguirme en todas mis redes sociales acá abajo ya saben abajo en la parte de la descripción de este video no olviden como siempre dejarle la campanita para que YouTube te notifique cuando yo esté subiendo un video nuevo como este no olvides suscribirte porque es muy importante que te suscribas y yo sé y me entero de que te gusta el contenido en vez de compartir el canal con tus amigos ahora sí yo me despido por el día y nos encontramos en una próxima ocasión adiós chau